Antena de los Andes 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 ¿Pueden tener un camino común por intereses? No, como hacen los otros que son por intereses, no, porque tienen ideologías que están en protección de la comunidad y yo quiero decirles que cuando uno ve el camino de Jorge Robledo uno se queda aterrado porque han peleado todo el tiempo en contra de la corrupción, esto no es con cuotas políticas Jorge y no se desea comprar ningún voto, por eso estamos nosotros aquí porque hay un comité y un comité que hace todo para que estén nosotros acá para que la gente nos escuche y que para que la gente que quiera llamar llame y yo creo que eso es lo más formativo que puede tener este programa y yo creo que desde aquí nosotros a diferencia de esos otros que se quieren unir en la extrema derecha que lo único que buscan es odio, cizaña, muerte y más muertos y más muertos y ponen los muertos todos los días en las redes, yo le digo a la gente venga yo estoy cansado de la muerte, llevamos 52 años pendejeando en lo mismo y vamos a seguir en lo mismo, o sea la medicina es el mismo bandido, ahí si voy yo con lo que dicen las personas de coalición Colombia cuando dicen que usted debe tener todas las oportunidades como ser humano no dependiendo de su apellido, su origen o en donde usted nace, Jorge es que que quede bien claro eso, que cada persona tenga todas las posibilidades, que su capacidad mental sea la que lo lleve a cumplir el destino como persona y como ser humano pero no por la capacidad de su apellido, hoy podemos escuchar como resuenan las voces de Galán y del señor Uribe esta semana que peleaban y se iban sacando los trapitos al sol entre ellos, iban sacando eso lo que pasa es que se le acabó el poder a la valeriana de Uribe y ahora cualquier cosa lo saca de Quircio Carlos Alfredo yo quería hacer un comentario sobre un tema que yo considero grave y es el siguiente, en primer lugar antes de hacer el comentario voy a decir lo siguiente en razón en lo que está hablando Ricardo yo soy, yo tengo muchos años de ejercer la política y me gusta y estoy en ella y voy a seguir en lo que pueda realmente tenga la fortaleza de seguir pero tengo una, tengo una, estoy plenamente convencido de que todavía nosotros no estamos preparados para construir una gran sociedad que necesitamos, que requerimos y por qué lo digo, porque realmente los resultados de las elecciones pasadas nos muestran que la gente no quiere, no está, le da temor, le da miedo cambiar cuando usted ve que en Risaralda con toda la problemática que hay, la gente sale a votar masivamente por la lista liberal, cuando el liberalismo nada ha aportado al desarrollo local y regional solamente se apoderó de la alcaldía de Pereira, del botín, del botín, hacer y deshacer de un alcalde liberal que le entrega la mitad del poder a Sammy Merer para que se robaron la Secretaría de Desarrollo Social, nosotros lo sabemos todos no podemos ser ingenuos ni imbéciles de no saber que se robaron la Secretaría de Desarrollo Social Ricardo, y a ellos volvió y lo religieron, que en la Secretaría de Salud nada se hace se aporta a la salud de los Risaralda, que en aguas y aguas se está haciendo y deshaciendo se hace y se deshace, se hace y se deshace que esta campaña política se hizo con recursos públicos todo el mundo sabe los pliegos desastres, donde solamente se presenta un proponente y todo entonces yo en ese tema de la situación actual a la presidencia, pues yo estoy con Fajardo y porque tenemos un compromiso, porque sabemos que es una persona inteligente y todo pero este país no creo que vaya a ser capaz de elegir una cosa y si la elige, no preparó el camino, ni la mesa, porque uno tiene que preparar la mesa Armando cuando le dicen a uno, vamos a la cena, y desde antes se prepara la mesa y la mesa se prepara bien, y la mesa para hacer un buen gobierno era empezar a cambiar a elegir un congreso, pero este congreso el congreso corrupto, de todos los años anteriores fue reelegido mire que el pueblo democrático escasamente volvió a jacar a los mismos senadores el único que comentó fue el partido verde y que aparecieron los señores del partido o del movimiento de pueblo, porque eso no es partido, es un movimiento coyuntural de unas firmas, eso no es partido eso ahora después de elecciones se desbarata porque cada uno coge por su lado es que un partido no se construye de un día para otro ni un partido se construye con una firma de eso soy yo plenamente convencido y en eso yo respeto profundamente a los que están ahí pero un partido se construye en el trasegar en los años, en la madurez con buenos dirigentes no sumando a última hora y en eso yo por eso de alguna manera no creo que sea posible hacer una unión a primera instancia para la primera vuelta, porque cada cual nosotros tenemos unos partidos yo soy del pueblo democrático vamos a seguir adelante con el partido hicimos un compromiso con Fajardo lo hay, yo personalmente lo voy a cumplir que es palabra empeñada no es salir ahora el que tenga tres o cuatro puntos más entonces yo me bajo porque entonces me tendría que bajar del bus y montarme en otras cosas no, yo sigo en el bus pero yo vengo a hablar de una cosa esta semana, Armando que usted no estaba yo en el programa del miércoles hablé de un tema democracia de mentiras hice un recuento de las conflagraciones de incendio que se han presentado en los últimos años entre ellos en el caso de Villa Santana que esta semana se presentó nuevamente una conflagración que dejó al menos 20 familias damnificadas más de 60 personas quedaron en la inopia yo llamé al cuerpo de bomberos a una persona del cuerpo de bomberos me llamó de manera privada y me dijo aquí la situación es grave en Pereira no hay bomberos tres máquinas de bomberos y una funcionando no hubo una tragedia mayor oiga bien señores los que nos escuchan amigos porque los bomberos de Dos Quevera concurrieron a colaborar con los de Pereira y Santa Rosa y como que Santa Rosa ¿cómo es posible que una ciudad como Pereira que cobra sobretasa una sobretasa altísima en materia bomberil que tiene impuestos que paga industria y comercio que tiene un comercio organizado que tiene definidas las zonas de riesgo que sabe de antemano que tiene que tener un gran cuerpo de bomberos no solamente por el tema de conflagraciones por las diferentes acciones por los riesgos en materia de universalidad de riesgos que hay en el gas en el manejo del gas en el manejo de la energía en los sismos ¿qué pasa si hoy hay un sismo? ¿quién nos atiende? no hay bomberos es una politiquería yo hablé de eso y resulta que yo les cuento a todos ustedes yo soy hasta cansón con mi celular mandándole por ejemplo cartas mandándole fotos al alcalde a la Secretaría de Gobierno de Control Físico eso es lo que veo permanentemente me he cansado de pedirle a los organismos de control que intervengan en el caso del almacén éxito que se tomó oíguese bien se tomó las zonas las áreas de circulación de acceso que deben estar libre para eventos sísmicos para eventos de incendio para muchos eventos que se presentan donde hay estampida que la gente pueda evacuar porque a un almacén de eso entra hombres maduros hombres y mujeres con problemas de movilidad niños ancianos entran decenas miles de personas y los señores del éxito y se tomaron se tomaron la el almacén el almacén en todas las áreas del circulación y los han alquilado en el caso del éxito de lo que anteriormente era la ley aquí en la carrera novena y octava de la dieciocho vaya miren los accesos es un edificio es un edificio grande un edificio viejo que que eso es lleno de de góndolas vaya miren la salida por la novena no hay tres no hay dos metros y los invito a que pasen por ahí porque el otro lo cerraron y lo otro colocaron una venta de unos de unos de unos comestibles o sea que en un evento sísmico alguna cosa ahí mueren Dios no quiera veinte treinta personas y aquí nadie 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 toma decisiones ¿por qué? porque no tenemos buenos gobiernos porque no tenemos buenos gobernantes porque los funcionarios públicos solo hacen lo que el alcalde les diga o sea si el alcalde les dice hoy hay que ir a barrer todos a la gicumbalar todos salen a barrer para que los vean para que los vean pero nadie cumple sus funciones esto es de espectáculo y esto lo traigo a colación de que miren el diario de lo tún de hoy nada el diario de lo tún dice de alguna tragedia que sucedió ayer en la Virginia en el sector de la variante oiga pues en el sector de la variante ayer se presentó estaban haciendo una reparación de una calle ahí en ese sector yo creo que eso es lo libertario no es el barrio de la variante y estaban haciendo una reparación de la vía y la vía con un compresor con un martillo rompieron una tubería de gas y en la tubería de gas empezó a escaparse el gas claro no tenían un plan de contingencia no tenían personas adecuadas no tenían un personal que vaya y que esté alerta para decir si pasa esto y además eso está en la ley aquí no nos estamos inventando nada yo soy ingeniero y conozco de propuestas y ahora en todas esas propuestas pagan que chizo para control de calidad que la persona de la parte ambiental que el técnico que tiene que ver con la parte de seguridad industrial que el que tiene que ver en contingencia hacer las visitas a los ciudadanos tomar prevenciones hacer planes de contingencia usted va a romper una calle te rega el plan de contingencia eso está en la ley además no lo hemos inventado lo hemos traído de códigos de americanos y de códigos europeos ¿por qué? porque las enseñanzas y las historias nos muestran tragedias entonces ayer se rompió una manguera y resulta que la gente empezó a pedir que cerran las válvulas cierren las válvulas del gas cierrenlas para evitar más escape de gas resulta que nadie cerró las válvulas porque me imagino que no había un plan de contingencia entonces no estaba la persona encargada no llevaron a la persona encargada que sepa dónde está la válvula y cerrar rápidamente con la máquina ran, 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 ran y dejaron escapar el gas el gas se metió a una casa en la casa había una niña la niña nadie avisó empezar a sonar la alarma haber tomado una prevención y resulta que la niña prendió el fogón de gas o el fogón de ella y explotó la niña está quemada según me dicen en el 99% una niña de Juliana Chancí entiendo acabo de preguntar al señor presionario de la Virginia vía telefónica y me dice que la niña la trasladaron a la UCI de Cali porque es donde hay una atención porque nosotros aquí no tenemos atención de sala de quemados no tenemos entonces yo digo bueno entonces ahora que viene ahora viene una tragedia y quien responde una tragedia de una familia o sea es que esto va para un programa esto va para 10 programas para que empezáramos a llamar a toda esta gente la responsabilidad del alcalde donde está donde está la responsabilidad de las empresas que participaron en ella fue la empresa de gas si no fue la empresa de gas quien le pidió permiso a la empresa de gas que contratista es porque no había plan de contingencia una familia destruida una niña hoy sufriendo lo indecible una sociedad agobiada ¿por qué? porque nadie toma previsiones y todo se paga porque aquí todo se paga todo todo es el costo entonces yo digo pagamos un servicio de gas con todos los planes que el plan de contingencia y tal cosa todo ahí hay una estructura tarifaria que todos los cobran todo el deber hacer que hay para invertir si el señor va a ir a hacer una obra el señor en la Virginia o el que contrató la obra para romper la calle o era de la empresa de acueducto o alcantarillado debería tomar los planes de contingencia entonces aquí hay una cosa estamos llenos de tragedia yo por eso creo sinceramente que Colombia y nosotros no estamos armando no estamos preparados para tener un buen gobierno no estamos en eso lo que ellos salen ahora por ejemplo para hablar ahora yo por ejemplo he hablado muchos temas y uno va con la gente la comunidad ya uno habla con ciertos sectores de la comunidad con lo que está pasando la situación ambiental de la ciudad los carros echando chimenea quemando ACPM lo que hablamos esta semana Ricardo con un técnico en materia de motores lo que nos contó que puede estar pasando con la situación de los motores de los vehículos de transporte público que se les está haciendo un ajuste para evitar que otros unos sobrecostos pero eso va en contra de la parte ambiental y uno no ve que tránsito funcione que funcione el área metropolitana que funcione los organismos de control que hagan que hagan operativos sorpresa y cojan un carro y lo cargan en un bus o en un carro cisterna y lo lleven rápidamente eso no puede ser que mañana vamos no pasado mañana vamos a hacer la revisión técnico mecánica entonces le dan dos días para que vayan y como se llama eso quiten el muñeco si quiten el muñeco y lo ajusten ahí para que después pase o la corruptela con la empresa con el funcionario con el funcionario los que construyen sin licencia de construcción lo de Medellín esta semana de un edificio que lo ordenan evacuar a la una de la mañana en Medellín en Medellín en una zona además no es un edificio de hecho ahí para gente de estrato uno no para estrato cinco y seis de altos costos porque y eso está pasando en Pereira y en Dos Quebradas claro en Dos Quebradas sin estudios ¿quién está garantizando que los estudios sísmicos los estudios de suelo los estudios de vulnerabilidad si estamos yo hago una pregunta y que me contesten los comandantes de bomberos de Pereira de Dos Quebradas se está se puede certificar que los nuevos las nuevas edificaciones destinadas para uso de vivienda para residencial para comercio y para industria están debidamente aplicadas o se les está aplicando los códigos el código NSR10 sobre construcciones simoresistentes en los títulos J y K que tiene que ver con el tema de seguridad humana y entre ellos sistemas de incendio yo he subido a muchos edificios nuevos y yo no veo sistemas de incendio como le enseñan a uno en las películas porque yo nunca he viajado para en Estados Unidos en esas donde hay los pozos que quedan herméticos con las puertas cortafuegos y todo eso yo solamente lo he visto como en una o dos partes en Pereira nomás y eso se está pasando por la baja porque eso no se hace pero se cobra porque el costo de la construcción es altísimo entonces yo llamo a esa reflexión pero yo le he pedido la reflexión Carlos y le he pedido al señor personero municipal de la Virginia que actúe a nombre de la sociedad para que interponga las acciones de carácter penal contra todos los funcionarios aquí ya no es ni disciplinario aquí ya no es que vayan a a destituirlo aquí tiene que haber acciones de carácter penal penal contra todos la empresa las empresas participantes y todo esto no puede seguir quedando más en la impunidad que son los pobres son las personas de esos barrios que están pagando la consecuencia entonces Villa Santana pero entonces Villa Santana el alcalde nada voy a poner un ejemplo hoy sale aquí aquí página página 2 del periódico el diario Lotún que no sacó nada de la niña de la Virginia dice jirafas para Bucumarí perdieron el vuelo o sea el alcalde de Pereira mandó ayer una carta por ahí ni la quise leer en que porque las jirafas no sé de algo pues no les dieron vuelo no los motor en un avión entonces está preocupado pero el alcalde nada ha dicho esa semana que me muestren sobre el tema de Villa Santana las personas que quedaron en la miseria a ver muéstreme porque al alcalde le gustaron los negocios y está pendiente del viaje a Estambul no de los viajes no de los negocios están los negocios esta semana yo hablé ante el alcalde el alcalde está preocupado que porque las licitaciones se están demorando que porque estamos yendo a las audiencias Jorge a discutir a vigilar a vigilar hombre no hay que el deber hacer que porque hay que la sobra él necesita inaugurarla rápida pero no dice que comprar máquinas de bomberos no dice que modernizar los bomberos no dice que vamos a hacer inversión en las zonas de riesgo oígase bien aquí hay zonas de riesgo de incendio perdonen que me haya tomado tanto tiempo en nacederos en Villa Santana altísima en el sector de Galicia en el sector del centro de Pereira hay unas zonas que son viejas con edificaciones viejas donde hay que tomar precauciones hay que tener una buena plan de contingencia acceso rápido buenas máquinas de bomberos equipos adecuados donde está la plata donde está la plata de bomberos guardado en los bancos haciendo negocios en los bancos recibiendo quien sabe que reciben por debajo de la mesa a mi no me van a decir que recibieron lapiceros o agendas eso no reciben a uno escasamente lo que regalan no es que nos están regalando agendas aquí hay negocios porque allá está la estampilla y usted lo sabe muy bien Ricardo y Jorge está la estampilla y los recursos de bomberos de los ancianos y la estampilla de la cultura la tienen guardada en los bancos haciendo negocios con los banqueros eso es lo que hay ahora entonces yo digo esta sociedad a la cual le hablamos todos los días a la cual se le estamos diciendo que vamos a seguir en una tarea me pregunto ¿está preparada para hacer un gran cambio en la sociedad? ¿es consciente esa sociedad de que merece realmente buenos gobiernos? ¿esta sociedad ha dicho algo en medio de esto de lo que ha pasado en Pereira en las denuncias que hemos hecho contra el alcalde que guardan el sueño de los justos en la fiscalía en la procuraduría en la contraloría municipal de Pereira guardados esta sociedad ha dicho algo sobre la mediocridad de alcalde de dos quebradas ha dicho algo se ha movilizado es consciente si aguanta un mediocre montado en la alcaldía haciendo y deshaciendo es porque si se la aguanta es porque no quiere realmente un cambio y eso es lo que hay que seguir operando acá y que a ver si en unos 10 o 15 años logramos que la gente se monte realmente en un propósito de que hay que elegir bien de que hay que vigilar de que hay que colaborar en la vigilancia que hay que protestar hay que acompañar hay que salir a exigir hoy de esa sociedad en la Virginia debe estar en una marcha exigiendo que la Fiscalía General de la Nación viniera ya a hacer las investigaciones de la muerte o de la tragedia de esa niña ahí queda si Dios no quiera puede perecer o si queda queda completamente señalada de por vida con su vida destruida porque unos tipos o unos operarios incapaces irresponsables van a ir a hacer una tragedia y listo muchas gracias pero son incapaces ojo a lo que voy a plantear aquí y entonces en Dos Quebradas también donde les gusta el ritmo del mambo el personero dice esta semana en este mismo medio de comunicación que va a renunciar a la personería para irse de candidato a la alcaldía de Dos Quebradas lleva 11 años ojo lleva 11 años en la personería y nunca ha defendido a la ciudad desde que tuvimos el problema del predial en el 2011 no fue capaz de frentear eso para defender los ciudadanos los quebradenses que eran los que tenía que defender ese es el personero que tenemos en Dos Quebradas que va a renunciar pero también le gusta el ritmo musical eso es lo que nos dicen en la calle porque habla de que atropellan que van a revisar todo eso que están construyendo sin licencia y eso es un espectáculo para que la gente hay como está despreocupado el personero el personero es experto en hacer tutelas de salud que eso lo hace cualquiera eso lo hace cualquiera lo hace hasta Ricardo Ricardo que no tiene conocimiento jurídico hace una tutela y al asunto ahora que tocó ese tema también allá ahora que le cayó el puente al alcalde en Dos Quebradas el peatonal con dos años que llevaban diciéndole que corría riesgo que en las en las puntas del puente todo el mundo se iba a tirar basuras claro cierto la gente la gente porque eso por eso usted dice no estamos preparados porque la gente tampoco hace su tarea cuando hoy nos han mandado a lo basado del comité cívico fotos de tipos desde un carro tirando la basura a la calle los que tienen los puestos de comida rápidas en la calle tiran la basura a la calle y le estamos echando solo la culpa al al hombre de calle en situación de calle porque el tipo en situación de calle lo que hace es ir a abrir la bolsa a ver que hay ahí para llevarse pero no la ha tirado pero no la ha tirado la tiran son otros entonces aquí esos líderes de barrio que yo siempre pregunto líderes de qué porque no son líderes de nada sino ven al alcalde y como dice se le caen los calzones porque vieron al alcalde y si los invita un tinto como si Hibredo que también invitaba un tinto tómese un tinto con el gobernador que ya a todos los mariocuñetes y mariacuñetes a todos los mariocuñetes esto es lo terrible entonces este alcalde que esta semana lo escuché también por este medio de comunicación diciendo que el colegio de la macarena se era un elefante blanco un funcionario me dijo que él no dijo así que dijo que se iba a convertir en un elefante blanco como lo haya dicho como lo pero habló del elefante blanco le advierto una cosa ese proceso fue con un solo proponente 6.500 millones de pesos en el periodo anterior cuadraron los pliegos de condiciones para un solo proponente como está pasando en Pereira y como está pasando en los hospitales del departamento recursos multimillonarios oígase bien amigos ciudadanos los que nos escuchan están cogiendo recursos públicos los traen en inversión y los contratos se los entregan a un solo contratista en la semana pasada me parece que en este medio denunciamos el caso de la construcción de la sede de bomberos de varios municipios 6.800 millones con un solo proponente traído a la costa o sea aquí están montando negocios de corrupción en la gobernación ahí donde de Sigifredo se hace el manual como si no entendiera con él pero entienda en la gobernación presidida por el señor Sigifredo Salazar Osorio todos los procesos esos procesos están haciendo compliego sastre los mismos que el fiscal general de la nación establece que son de la gran corrupción que hay en materia de contratación pública bueno Carlos Alfredo pero resulta que esos 6.500 millones eran unos recursos que estaban ahí unos rendimientos financieros que estaban ahí y que un personaje en los quebrados los descubrió porque también se iban a perder y se fueron a hacer el colegio donde se les dijo que no hicieran ese colegio en esa zona pero de todas maneras lo hicieron pero entonces el señor Medec el experto en traer plata aquí salió en una foto con esos líderes de barrio salió en una foto con los líderes de barrio diciendo que ellos trajeron los 6.500 millones de pesos Ricardo el tal equipo capaz de acabar con Risaralda con Colombia si los dejamos bueno y entonces resulta que dicen eso y el alcalde sale el martes y dice que si el funcionario dice que dijo que se iba a convertir en un elefante blanco yo entendí que dijo que era un elefante blanco él era concejal estuvo 11 años de concejal y nunca se enteró de nada Carlos Alfredo nunca se enteró de nada el tipo que pesar nunca se enteró de nada 11 años de concejal y nunca se enteró de nada que pasaba en Dos Quebradas entonces viendo todo esto a mí me dio por llamar al parlamentario Juan Carlos Rivera que aparece también en la foto diciendo que ellos fueron los que trajeron la plata le dije venga hombre usted dijo que trajo la plata del colegio de la Macarena me dijo no 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 eso fue una equivocación de transcripción pero nosotros aclaramos en los medios de comunicación pero el alcalde está diciendo que es un elefante blanco muy grave muy grave nosotros lo que estamos haciendo es trayéndole la plata para el mobiliario le dije venga entonces ustedes ya trajeron la plata para comprar los muebles porque allá llevaron cosas viejas dijo no es que con el gobierno nacional esto está muy difícil no hay plata en ninguna parte venga no dijeron que habían traído un montón de plata aquí a Rizalalta y esos ciudadanos que votaron por ellos que seguro que votaron por ellos por el pedazo de torta con azúcar refinada que les dieron esos son los que nos hacen daño esos líderes de barrio son los que nos hacen daño porque ni siquiera saben que es política pública y entonces se meten de líderes de nada entonces nos pusimos en la siguiente tarea se cayó el puente téngalo por seguro que no tiene plata para ver el puente no nos lo van a reparar entonces que va a hacer además le voy a hacer una cosa a Jorge con toda responsabilidad reparar ese puente y cuestionar un infierno de plata porque esa quebrada está completamente socavada claro y hay que llevar las puntas más largas los apoyos tienen que ir más largos la luz la luz quedó más grande porque ya ha sido socavada para buscar una fundación hay que bajar por debajo del lecho actual de la quebrada pero esa quebrada se va a seguir socavando entonces todos los días la socavación hace que al final los taludes se vuelven más inestables los taludes se van a ir ampliando o sea esa zona ya está zona de riesgo completamente porque acuérdense cuando yo hace muchos años cuando en los quebrada uno veía y esa era una quebrada mucho el nivel mucho más alto y la quebrada era más angosta hoy se ha ampliado y se ha hecho desocavación de la parte ambiental porque ahora tiran basura tiran todas las aguas residuales o sea eso es una cloaca es una cloaca entonces eso eso se va a quedar así y es mejor y yo no sé yo creo que esos tipos tendría que quedar de alcalde como es de gobernador o de presidente el alcalde actual para que para que se consiga esos recursos bueno entonces que dice venga Carlos Alfredo entonces que dice comencé a llamar al secretario de obras públicas y comencé a llamar al de la DIJER y ninguno salía al teléfono entonces que dice llamé al comandante del batallón en Pereira a pedirle al del batallón al del batallón al comandante del batallón de San Mateo y hable con él ya le voy a contar ¿por qué? porque hay un batallón de ingenieros ¿cierto? sí, sí ¿cierto? a pedirle el favor que necesitaba el teléfono del personaje para hablar con él entonces me dio el nombre de un señor Sandoval el comandante de la octava brigada en Armenia para tener el contacto con el batallón de ingenieros para que el batallón de ingenieros venga y nos ayude a los quebrayenses con eso al final tuve que hablar con el ejerente de servicio ciudad para que le dije bueno venga hagan esto el batallón de ingenieros hagan una tarea pero háganla háganla pero es que se dedican ay vamos a hacer vale 100 millones de pesos el puente no, no saben ni siquiera que tienen que hacer y sabe que es lo más triste de todo eso que dice la señora que hizo la queja hace dos años que ojo se iba a caer y el ingeniero Flavio le dijo que no que eso era normal que osilara el puente lo normal que un puente eso oscile cuando uno pisa que vibre pero que diga que oscila el puente eso es un ingeniero de obras públicas entonces no tienen con qué entonces me voy a la segunda parte sale en el blog del ministro que le van a prestar 40 mil porque para poderle prestar la plata de la sobretasa la gasolina a los 60 mil tiene que ignorar el 82% que tampoco le alcanza Carlos tampoco le alcanza entonces ese tipo que cogió y nos montó la película del acuerdo que vuelvo a repetir el acuerdo del 28 de diciembre del acuerdo 038 que era para hacer las obras por valorización 32 obras que si se va uno al plan de ordenamiento territorial eso que tienen planteado no estaba ahí segundo entonces al ver que a uno le fluye como quería entonces va y monta que va a peinorar 60 mil millones de pesos para hacer unas obras 5 obras entre ya una de 28 millones 28 mil 500 millones de pesos en la popa en una vía nacional cierto y entonces ya el cuento es que le van a prestar 40 mil de los 60 mil le iban a dar 10 mil 3 mil para maquinaria nueva y 7 mil para invertir en la ciudad entonces ya le van a prestar 40 mil ahora que va a establecer es que eso es un desorden y ojo a lo que voy a traerle a los quebrajes escucharon el problema de las alcaldesas de Armenia el pasado sábado cuando fue detenida lo que pasa en los quebrajes es similar similar y creo que más grave creo que más grave tipos que estaban en Armenia hicieron parte del área metropolitana ojo a lo que va a decir funcionarios del área metropolitana y allá en los quebrajes están metidos unos tipos que han estado siempre contratados también en el área metropolitana o sea no se ha hecho una cosa de aprendizaje y cogieron esa junta de propietarios y se están yendo a las comunidades a decir que ya la junta de propietarios aprobó las obras cuando ni siquiera se han reunido ni hay un acta para decir que la junta de propietarios y la junta de propietarios jamás ha ido a las comunidades a decirles que está pasando así pues que los quebrajes de ustedes y este alcalde que no se tiene entretenido con el cuento de la movilidad se le está cayendo la ciudad se le está cayendo todo usted va a las instituciones educativas y la parte externa de las instituciones educativas están llenos de maleza y tal entonces ya la gente llega con la bolsita de la caca del perro y la pone en el murito de la escuela o sea estamos acabando con la infraestructura del municipio y esto no va para ningún lado y la otra quebrados quebradas a la altura de mercados esto si que es delicado Carlos Alfredo se lo digo donde va a caer el centro ese que si Gifredo va a montar porque si Gifredo como es tan guapo y hace tanta cosa si Gifredo es una cosa terrible para producir Balman no no ese tipo ese tipo es una cosa especial Balman o Robin vea esto Carlos Alfredo vea si esto esto lo vimos pero esto es una locura y le decía habla uno a ellos si estamos haciendo gestión estamos haciendo gestión pero venga cual gestión cuando ese alcalde sale el martes aquí en este mismo medio de comunicación es decir es que el gobierno nacional dice que no tiene plata sino para la paz y resulta que hoy tenemos un problema gravísimo gravísimo en Colombia 835 municipios tienen problemas con los planes de ordenamiento territorial en Colombia entre ellos estados quebradas allá no se trabaja para defender el interés de la ciudadanía en general sino de un negocio con ritmo musical pues para que nos pongamos pues de acuerdo en esto de lo que está pasando en el municipio de Dos Quebradas hoy Dos Quebradas la imagen de Dos Quebradas es el fiel reflejo de lo que es la administración municipal ayer salió un periodista hablando también de ese secretario de gobierno que la hija se fue a hacer una miniteca porque es la hija del secretario de gobierno va otra persona a pedir el permiso y no se lo dan o sea que aquí hay preferencias pero este alcalde que no tiene ni idea que se dice que el gobierno nacional no señor alcalde para ir al gobierno nacional y irle a pedir ustedes han mandado 14 proyectos de los cuales le han devuelto 10 los otros 4 no sabemos como están hay que ponerle cuidado a eso aquí hay que ponerle esto señor alcalde usted usted si no tiene capacidad de eso renuncie a la administración o vuélvase más serio revise que tiene de secretarios revise que tiene de secretarios porque esto no puede seguir siendo una cosa de burla señor son 230 mil habitantes en la ciudad que hay que respetar a los 230 mil no es Jorge Correa no es Carlos Alfredo no Ricardo Mora no son 230 mil personas que hay que respetar revise bien eso esos concejales que no defienden ciudad pero salen a la radio a hablar lo que no practican ojo lo que no practican por eso estamos preguntando cuáles fueron los tres concejales que estuvieron en el evento de figas para saber quiénes fueron los que hablaron ese es el problema que tenemos en Dos Quebradas y en esta región y el problema de Dos Quebradas es el reflejo de lo que pasa en este país por eso lo que se habla de cambiar esto no lo cambia nadie cuando ese ciudadano del común el de a pie y el que se enferma por tomarse una foto con un político si supiera el daño que se hace el día que metan el político a la cárcel ay no ese fue por equivocación aquí le voy a cobrar por ventanilla los líderes de barrio que dicen que demostrara yo tengo ya para demostrarlo desgraciadamente la grabación no se puede pasar por aquí por la cantidad de palabras o esas que utilizamos las dos personas para hablar de cómo se atropella la ciudad de Dos Quebradas con un alcalde que no sabe ahora va a ser una estación de policía en Frailes ¿dónde está el lote? ¿cuánto vale el lote? ¿quién va a invertir? ¿dónde está la licencia de construcción? ¿cuánto vale? cuéntenle primero a la gente cuánto vale hombre no salga a hablar de lo que no tiene ah y fuera de eso tiene un tipo experto en marketing político el mandadero de Meret también lo tiene allá junto con otro personaje tiene 14 periodistas y ninguno hace nada no cuentan si no la historieta que quiere contar un secretario que cuando va uno y se los controvierte ah es que usted si es cansón no cansón no la ciudad es de 230 mil personas y nos vamos a poner en la tarea de muchas cosas que tiene que competir para la ciudad y es la ciudadanía y esto cambia cuando la ciudadanía funcione Jorge vea es muy claro toda la problemática de esta parte del área metropolitana centro occidente cierto es muy grave y retomemos solo lo de los quebrados no solo pensemos ahorita en la niña yuliana de la virginia le cuento una cosa yo no soy médico pero yo sé muchas cosas que me cuentan otros médicos y le cuento una cosa una persona que sufre una quemadura de más del 70% corporal esa persona está muerta lamento decirle a la gente que nos escucha y si hay algún familiar aquí que me escuche de la niña yuliana lamento decirle que esa niña en la parte de porcentajes está muerta en este momento o sea ella va a sufrir una muerte horrible el tener expuesto el 90% de la piel significa que el cuerpo es atacado en demasiado porcentaje y las defensas del cuerpo no van a ser capaces de soportarlo o sea la niña está muerta a donde la lleven ese tipo de mensaje me parece tenaz o sea ese es un crimen un feminicidio un feminicidio que va a quedar impune porque en esta área metropolitana hay muertos de primera y de segunda como dijo el concejal Carlos Alfredo Crossway la niña no sale en el periódico claro porque le daña la imagen a estos supuestos alcaldes dirigentes dirigentes de mentiras que no son capaces de decirle como yo le estoy diciendo a esa familia y a la gente que me escucha esa niña tiene un porcentaje de más del 80% de muerte o sea ella está muerta para mí la niña está muerta es muy difícil o sea tendrán lo malo es que Facebook mi Dios no lee Facebook para que le den me gusta y amén porque eso no sucede pero me parece tenaz de que toda esta coyuntura quedemos en dos quebradas con el puente que la gente pelea que la gente trata de defender y cuando la persona quiere decir algo le dicen Jorge es que usted molesta mucho es que usted pregunta mucho o usted no es de los que deja manejar a Pereira como le dicen a Calo Alfredo usted no deja que la ciudad progrese usted no deja robar perdón digo trabajar bueno porque como saben hacer viene lo siguiente este alcalde que firmó más de 500 contratos que no sirven para nada en los quebradas este año los bomberos necesitamos 32 nuevas unidades de bomberos en los quebradas se fueron hicieron un edificio para una nueva sede de bomberos no tienen con que esperar es que yo para que quiero tener un edificio y no tengo como mantenerlo entonces montaron una segunda estación en el sector de la popa y no hay con que sostener dos sedes y necesitamos 32 bomberos yo cogí al comandante de bomberos aquí pues también hay que cobrar por ventanilla al fondo de bomberos le mandamos una carta y a la presidencia de la república le dijimos que necesitamos 32 bomberos les dimos la fórmula como debía hacer el trabajo para tener esos 32 bomberos y Joaquín Ocampo si nos está escuchando si nos quiere llamar y puede tratar de mentirosos si no es así nosotros le mandamos al fondo de bomberos nacional de bomberos que nos ayudaran durante 4 años para poder tener esos 32 nuevos bomberos y nos dieron unas pautas lo único que mandaron fue una plata para una capacitación que lo están haciendo los bomberos pero para que lo sepan los dos quebradas eso también fue un trabajo del comité cívico dos quebradas porque aquí dicen ay ustedes que hacen nosotros hacemos muchas cosas necesitamos 32 bomberos que es lo que necesitamos para la seguridad de la gente para cualquier eventualidad lo que decía Carlos Alfredo un terremoto un incendio lo que sea tener una gente hacer una política con los trabajos muchachos en 10 y 11 que hacen trabajo social enseñarles también ese servicio porque de ahí tienen que llegar mañana como profesionales ingenieros arquitectos profesionales a actuar en los bomberos y bomberos voluntarios o Ramón Salcedo si nos está escuchando que nos llame y nos diga que es lo que está pasando realmente pero necesitamos organizar planear organizar la ciudad es que necesitamos organizar la ciudad al derecho no el asunto del alcalde que todo tiene que sentar a una María Cuñete al hijo de la María Cuñete hay que darle contratos para que vayan de apoyo para llevar una tableta para que la gente firme y entonces le pagamos 17 millones 600 mil pesos en 8 meses para ir a ser angelitos a dormir temprano cierto esas María Cuñetes y a otros le damos como 20 millones de pesos para el observatorio del delito en las quebradas al hijo de la señora y entonces aquí hay que mantener una gente no servirle a la ciudad hay que mantener una gente porque ellos ponen votos no venga yo creo que los ciudadanos en las quebradas se tienen que poner serios o se ponen serios o entonces no se queje y no me llamen tanto a quejarse de cosas puntuales porque ese es el otro problema creen que yo tengo una obligación y nosotros en el comité cívico tenemos una obligación social con la ciudad no con personas ojo que aquí hay un problema grave que también está interpretando que uno tiene un compromiso con una persona y que si aporta 10 pesos para una cosa ya se entiende con derecho de mandarlo a uno no aquí tenemos una coordinación hay unos grupos hay una gente haciendo un trabajo eso lo estamos haciendo a la señora por ejemplo del martillo con esa vía de Megabus no hay posibilidad le están echando carreta señora le están echando carreta yo hablé con el director de Megabus hablé con el secretario de infraestructura la obra la tiene que hacer el monipe los quebradas el alcalde llamó y dice al gobernador a ver si le ayudaba con eso porque todo eso me ayuda me ayuda el asunto es me ayuda es que no hay plata me ayuda venga Carlos Alfred siempre le hemos dicho que hay un problema en el recaudo del predial en Pereira se ha hecho un gran esfuerzo y apenas ha subido al 66% o sea que queda todavía el 34% con un agravante que también hemos expresado desde hace muchos años se queda una cartera por cobrar muy alta que se vuelve impagable porque el aumento en la tasa de 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 mora es muy alto porque es el doble de la tasa normal de mercado entonces eso al final se presta para negociado se presta para ir a borrar el funcionario que borra tienen intervenido los software entonces le borran negocian el a borrar o también el tránsito que hacen las corporaciones públicas de acuerdos municipales para para perdonar o para hacer exoneración de los intereses moratorios y de las multas que también se vuelve un negocio de ingreso de ciertos concejales que hacen eso porque eso uno lo ve o lo me tocó percibirlo a mí a principios de de mi periodo de actual consejo como los primeros días era la cantidad de gente yendo cuando van a empezar a tramitar el acuerdo de rebaja de interés y yo como así me digo si es que cada año que tal no aquí no y no se ha hecho entonces eso de alguna manera ha contribuido a a que la gente sepa que tiene que ir a pagar ahora yo también estoy de acuerdo en una cosa que hay unas tasas que se volvieron onerosas pero también es lo oneroso es producto de la tolerancia como la ciudadanía ha tolerado que esas carteras sean tan altas de que no se haga actualización catastral de que esa actualización catastral se demora hasta 10 y 12 años un predio que muta muta es cuando cambia por ejemplo de lote a casa o de área rural a área urbana o sea a 4 o 5 pisos ese mayor valor tiene que contribuir en la medida en que todo el mundo contribuya los municipios deberían tener tasas más baratas para que usted pueda pagar lo justo que es lo que está pasando en Bogotá que la gente ya está quemando los residuos porque le han subido el impuesto predial en los últimos dos gobiernos en el gobierno de Peñalosa en el gobierno de Petro cogieron esa tasa del predial a subirla a ahogar a la gente y tampoco se puede pretender bajo ese mecanismo porque la gente tiene su casa es básicamente para sobrevivir en ella como una especie de ahorro pero que eso comercialmente no le sirve porque eso no es para conseguir plata eso no es para rentar eso es para hay unos que tienen como renta entonces hay que tener tasas especiales para los que tienen como actividad el arrendamiento eso es lo que hay que hacer entonces yo pues diría que la situación en materia del predial también es un tema que debe ser objeto de análisis por toda la ciudadanía toda la ciudadanía tiene que tener un análisis tener la voluntad de escuchar de analizar de controvertir de exigir yo por ejemplo planteé esta semana quien se va a hacer cargo de la operación administración montaje de la nueva oficina de Catastro Metropolitana quien va de donde va quien va a sacar los 65 mil millones de pesos que vale montar esa oficina y se la vamos a quitar a Ligat para traerla acá a entregársela a quien y para gastar plata sin necesidad para gastar plata sin necesidad cuando lo que hay que exigirle es a Ligat hacer unos compromisos con Ligat aportarle a Ligat unos recursos permanentes para que haga y vigilar y vigilar ayudar vigilar estar permanentemente haciendo visitas a Bogotá ante la Ligat Nacional para que aquí los funcionarios tengan funciones para que las personas hagan los nombramientos que el personal sea idóneo capacitado he de ver he de ver si de pronto la vida me da la oportunidad de tener 3 o 4 años de vida que uno no tiene nada comprado que en un momento dado van a montar una oficina de catastro para hacer oígase bien Ricardo para hacer politiquería hemos de ver la corruptela la corruptela afianzada en esa situación agarraos ahí vamos a ver en la medida en que empiezan a ver los amigotes la gente que se queda con el poder quienes van a ir a manipular el catastro rebájenme este mutemelo cámbiemelo hacer triquiñuelas donde en unos organismos que si se van a nombrar que sea por méritos en concurso para cliente personal independiente he de ver a todos los concejales con cuotas en la oficina de catastro todos con un contratista metidos allá haciendo y deshaciendo porque es el destino y ese destino es pavoroso esa es otra pata más que si no la analizamos no la discutimos nos están nos están montando esa oficina por sin que la gente sepa realmente qué es lo que vamos a hacer Ramón Salcedo buenos días buenos días Jorge usted y a su compañero doctor Corby y sus oyentes cuéntenme a ver hermano me placer mucho escuchar bueno el asunto de bomberos el problema que hay con los recursos en Pereira el problema que hay con bomberos de Belén de Umbria el problema que hay con bomberos en todo el departamento de Rizalda y en especial la pregunta es usted que sabe que hemos hecho la tarea ante el fondo nacional de bomberos que hemos hecho una tarea nosotros desde nuestra organización que el mismo comandante de bomberos ha reconocido que allá le han dicho que nosotros hemos estado solicitando y le han brindado a él unos recursos para capacitación y lo importante que es tener los nuevos 32 bomberos que le hace falta a los quebradas usted ha planteado y lo mismo que el doctor Corby una situación es frente a lo que es la protección pública contra incendios en nuestro departamento se puede que está totalmente olvidado ese cuento y parece que eso no hiciera parte de políticas sociales y de responsabilidad del estado tenemos un problema por ejemplo en el caso de dos quebradas quien no solo que tiene un buen comandante un muchacho muy estudioso muy preparado para eso pero la administración no encuentra recursos con que mejorar la situación de los bomberos que los bomberos no necesitan solamente un buen cuartel necesita vehículos necesita personal disponible para atender cualquier tipo de emergencia que tenga la ciudadanía y lo mismo sucede con lo que es el equipamiento máquinas muy especializadas que puedan atender cualquier caso de emergencia equipos especializados que los hay y que eso no cuesta pues cuesta dinero lógico pero es que para eso pagamos impuestos la famosa sobretasa bomberil se volvió un cuento un cuento ahí que nadie nos responde nadie nos da claridad sobre eso hemos estado investigando y parece pues que eso se volvió trata común sabiendo que está destinado muy claro para la protección pública contra incendios que es una ley y que cualquier problema que se presente cualquier municipio o cualquier gobierno puede ser demandado de manera pues que esto es una situación bastante delicada segundo el caso de Pereira desde que yo fui comandante de bomberos propuse y presenté proyectos para que se hiciera una sede de bomberos en Villa Santana yo no me explico cómo es que un gobierno o los asesores tengan un cuartel de bomberos aquí en el río en la avenida del río aquí en el barrio Alfonso López un garaje ahí que tienen sin máquinas pero si tienen dos o tres bomberos en vez de colocarlos es en otra parte donde puedan servir mejor Comandante en la 34 con cesta para uno atender a Villa Santana ¿cómo es posible? ¿a quién le cabe la cabeza eso? Entonces aquí hay una situación de falta de planificación o sea aquí no hay planeación aquí simplemente estamos sobre la marcha y estaba yo hablando e iniciado el programa la situación que se presentó que se presentó ayer si no tú no sabes en el caso de la variante en la Virginia donde una mala disposición de una mala operación de una rotura de un pavimento dio como resultado escape de gas no había un plan de contingencia no había personal capacitado no se cerraron las válvulas el gas se metió a una casa una niña que estaba haciendo oficio ahí de 12 años prende un fogón y hace chispa y la niña está ahí en una situación gravísima porque tiene más del 99% de su cuerpo comprometido porque estuvo entre las llamas y aquí no pasa nada y eso es parte de una estrategia de bomberos estamos hablando también comandante del tema de la aplicación de las normas establecidas en el SR10 de la seguridad humana en el tema de cálculos y de sistemas en los edificios en las entidades comerciales industriales en materia de la prevención y en materia bomberil que tampoco se está cumpliendo porque eso hay que hacerlo con personal especializado que esté revisando los planos constructivos pero a su vez también esté haciendo una revisión técnica al momento de recibir las obras comandante doctor doctor que es muy sencilla la situación y muy clara es tanta la irresponsabilidad frente al manejo de la protección ciudadana que los cuerpos de bomberos y más el de Pereira tienen que estar en capacidad de casualmente con coordinación con ingenieros y usted mejor que yo sabe todas estas situaciones porque usted es de su profesión y lo ha hecho con lujo de detalles al demostrar todas las falencias que hay en una ciudad como Pereira lo que es el sistema simoresistencia yo sí quisiera saber quién es la oficina y quién son los responsables con los bomberos de mirar cuáles son las deficiencias en la ciudad segundo hay una cantidad de normas leyes que se deben cumplir frente al manejo y distribución de hidrocarburos de hidrocarburos almacenamientos transportes eso no se ve aquí no se ve nunca un retén que exija papeles documentos sobre ese transporte mirando la revisión de los vehículos si están seguros en el transporte bueno aquí toda esa cantidad de fallas y violencias pero que es que hay una institución que son los bomberos que deben estar permanentemente exigiendo enseñando preguntando mirando todas esas cosas que son dentro de las obligaciones ¿por qué? porque una secretaría de gobierno que de eso no conocen ni saben ni entienden ni quieren saber nada de manera que una secretaría de... comandante venga le tengo una pregunta que pena interrumpirlo ahí es que yo tengo estábamos hablando anteriormente y lo que notamos es que en Pereira todos los puntos que son de alta vulnerabilidad son inaccesibles por problemas de infraestructura y movilidad y no solo eso yo quiero que por qué estos entes que se supone que deberían ser proactivos como los bomberos en cuestión de hidrantes la ciudad está perdida o sea los hidrantes que encontramos en la ciudad son pocos escasos mal ubicados y mal posicionados y nada se hace al respecto en todas las obras nuevas yo no sé qué pasa con los bomberos que ahí si no aparece ninguno ni nada no hay ningún tipo de cumplimiento de las normas en hidrantes ni en normas de seguridad mínimas Ramón cortico también porque ya se nos acabó el tiempo pues respecto a esos hidrantes ese sí es una valencia total en este momento todo constructor está ordenado por normas y yo creo que el doctor entiende más de esa parte lo sabe es que cada constructor debe encargarse de esa seguridad contra incendios no tanto el edificio que construya como su alrededor o sea su alrededor que los hidrantes adecuados para un caso de emergencia Ramón te agradecemos la intervención del tema porque es un tema de mucho arranque con otro problema grave en los quebradas contratan a unos personajes que no tienen ni idea para capacitar en gestión del riesgo a la gente y una cosa que se llama primeros respondientes y usted Ramón que ha ofrecido gratuitamente hacer un trabajo en las instituciones educativas para educar muchachos nadie le para bolas porque hay que coger la plata y malgastársela en contratar gente que mantiene por ahí sentada en los cafetines para hablar de gestión del riesgo y primero respondientes bueno Carlos Alfredo nos vamos yendo bueno para todos un especial muy feliz fin de semana muchos abrazos y que todo este programa en unas palabras de pronto un poco duras pero que realmente deben llamar a la reflexión para merecernos el país que queremos el país que merecemos también tenemos que poner de nuestra parte yo creo que es necesario cambiar pero cambiar de verdad y lo que nos ha mostrado las últimas elecciones es que no hay voluntad de cambio no hay una actitud de reclamo no hay una actitud de protesta no hay una actitud de castigo no hay una actitud de reclamar que haya buenos gobiernos y realmente deja mucho que desear lo que ha pasado en los últimos tiempos en Colombia Ricardo bueno yo quiero invitar a la gente mañana a las 8 y media en la salida de la vereda del porvenir en la marcha por la vida de Yui Ramírez y las asesinadas en las últimas dos semanas en Risaralda eso es en la vía La Florida y la llegada es en La Bananera quiero invitar a todos a la gente de La Virginia a la gente de Los Quebradas Pereira que estos asesinatos de Juliana la niña que fue asesinada porque eso es un asesinato lo que sucedió en La Virginia y en La Bananera en La Florida los invitamos para que nos acompañen mañana a las 8 y media para todos bueno también los invito el próximo miércoles de 5 a 7 de la noche en el programa de Cosmovisión Nos Cogió la Noche con el doctor Gilberto Tobón Sanín que estará allá y también estaremos preparando el lanzamiento del libro del doctor Gilberto Tobón Sanín en Dos Quebradas en el Centro Comercial El Progreso estaremos avisando con tiempo el día que vendrá a presentar su libro Capitalismo Burocrático y Gasteril que será un tema interesante de discusión con esta sociedad que está permeada por todo esto que les encanta ritmos musicales a los funcionarios públicos pero que al final esto se convierte en un conflicto con el ciudadano del común no es el hombre de calle el que tira todo a la calle son hombres desde los carros y los que tienen los negocios en la calle que por la noche cuando termina dejan la basura en cualquier parte porque no hay Secretaría de Gobierno que haga respetar en Dos Quebradas Secretaría de Gobierno no existe y hasta aquí hemos llegado hoy en esta es mi opinión ¿Cuál es la suya? Para el Eje Cafetero y el Occidente Colombiano transmite Antena de los Andes desde Santa Rosa de Cabal Risaralda Val Risaralda Val Risaralda Val Risaralda Val Risaralda Val Risaralda Val Risaralda